Presento, ¿vale, Nani? Venga, va. ¿Estás listo para la partida? Ready. Venga, perfecto. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al cara a cara más épico que podrás ver durante esta semana porque me voy a enfrentar a un futbolista profesional del Cádiz. Un futbolista que antes jugaba con el 22, me conoció a mí y se puso el 23. ¿Qué tal, Nanomesa? Hola, ¿qué tal, paquetazo? ¿Cómo está? Hola, 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 mona. Bien, 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 bien. Aquí, relajado, tranquilo, sosegado, para meterte una buena pulidina. ¿Cómo lo ves? Que sepas que cogí el 23 porque no había el 22. Vaya, ya estamos, excusas. Mira, chavales, no os lo enseño porque ya he dejado lo mal, pero tengo un mensaje hoy en Lopi, tío, te da más si me cambio el 22 por el 23. ¡Qué mentiroso! Me hace ilusión. Me hace ilusión, joder, que algún día te pueda regalar una camiseta y que sea el 23 para que la pongas y tal. A ver, chavales, la realidad, ¿vale? No hagáis caso de lo que os diga este men ahora mismo. Tú sabes que tus seguidores me quieren más amigatito, ¿sabes? Hombre, a ver, es que en verdad y es adorable, joder, nano. Tienes cara de dulzura, joder. Solo te voy a decir que tus seguidores por Twitter van más a favor mío que tuyo. Bueno, bueno, a ver, aquí en comentarios yo creo que la gente tiene que también posicionar. Este vídeo va a salir antes del partido real. A ver, vamos a intentar hacer una simulación, más o menos, de lo que puede ser el partido real. ¿Cuántos likes te gustaría que tuviese este vídeo, nano? 50.000 likes. 50.000 likes, hostia, eso es muy caliente, es muy caliente. Si llegamos a 5.000, yo me doy ya una hostia aquí contra la mesa, ¿sabes lo que te digo? 50.000, 50.000. 50.000 likes, venga, vale, está dicho por nano. Vamos a darle caña con la de amarillo. Ah, sí, me gusta, si es que se ve bien. Aunque tenga las medias azules ahí tú también. Yo creo que se verá bien, ¿no? Venga, da igual, te voy a dar en igual. Alvarito Vázquez, Manu García, Cerro, Fuego, Salvador, Aitorín, Damián, Borja, Valiente, Medina. Vaya mierda de medias me pusieron este año en el FIFA, hermano. ¿Cuántos tienes? 37. ¿Estás pa' que jate? ¿Qué daño he pasado tenía 71, cabrón? Ah, amigo, hay que marcar más goles pa' que FIFA te suba la media. Ah, no pasa nada, tranquilo, vamos primero. Tal vez ha sido un temporadón de la hostia. Y empieza el partido. La verdad es que está guapo el molinón, ¿eh? Claro, espero un momento, hermano. Madre mía, ya estás perdiéndome tiempo este men. Banano, suerte, pero lo siento, ¿eh? Igualmente, hermano. Te vas a jugar bastante táctico. Hostia, que lento va esta mierda, ¿no? Amigo, aquí no tienes a 7 y con, ¿o? ¿Dónde iba? Gracias. Ah. Nada. Arby, tenemos falta, claro. Machetas y la tarjeta pa' nadie, ¿no? Que faltas, man. Manu García, 67, de saque de falta. Javi Fuego, 62, Medina, 61. Estamos arreglados. Va Javi Fuego, con 62 de tiro libre. Pues nada, tío, métela. 24 metros, si da cuenta, tío, ya verás. Puff. Ay, le di al taifinisimal. Son muy lentos, tío. Son muy lentos. Pero qué lentos, tío, si la tiraste casi al bundle in the corner. La pelota tiene que pasar por el 16, tío. Por este men. ¿Dónde vas? Después te quedas de mí. Hermano, falta. Ay, mi cabeza. Dale, Isma. Dale, Isma. Pues qué parado. Ahí está, ahí, ahí. ¡Eh, falta! Levanta, levanta. ¡Lobo! ¡Ay, papá, qué golazo! ¡Qué golazo, baby! Mira, mira, mira. Te lo dedico. Nano. Va muy lento los jugadores, tío. Va, sí, sí, sí. Mira, mira que viene el lobito, tío. ¡Aú! ¡Bum! Tienes guaje. ¿Qué va, tío? Sí, señor Aitor. Mira eso, pero si Cala no llega. Sí. Cambios en el 39. A ver si esto me hace mal, como que sea. Uf, doble cambio en el 39, chaval. Estamos listos, sabemos que no tenemos altura. ¡Sí! ¡Lobo! ¡Oh! ¡Doblete! Mira, mira todo esto, tío. Si te la doy yo, tío. ¡Doblete de Álvaro Vázquez, baby! ¿Dónde está Nano? ¿Quita esta Nano? Sí. ¿Te quitaste a ti mismo? Claro, tío. Muy lento, tío. Pero juego, Arby. Pero juego. Pero juego una mierda. Vamos, Mariño. Pero mira cómo me la quita abajo los palos. Venga ya, tío. Oye, tío, Arby. Sí, la hora, bien. Venga ya, tío. Oíste, enano. A llorar, a la llorería. No digo nada por no hacer leña del árbol caído, pero me daré vergüenza perdiendo 2-0, en la primera parte. Tranquilo, bro. Ves, tío, pero es que no puedes ir más lento, ¿por qué no? ¿Por qué vamos? ¡Joder, pero sí que es por algo así que te diste corriendo! Los lloros, tío. Mira, la línea, el bar. ¡Ay, Dios! Buenísima. Sí. Claro que sí, sin miedo. Sí. 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 Madre mía. Madre mía, luego cómo está. Estabas en una bicicleta con Isma Cerro, ¿sabes lo que te digo? Sí, tío, Isma mucho. ¡No! ¡No! Te viniste arriba ahí, ¿eh? Cuidadín, 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 que va agarrido, que va agarrido. Joder, cómo corre agarrido, ¿no? Pero está Javi. ¡Venga ya, tío! Está Javi fuego, tío. ¡Ah, bien, Lobo, bien! ¡Vamos, Lobo! ¡Mira tú para eso, tío! ¡Lobo! ¡Puf, tío! Vaya asedio que te estoy metiendo, bro. Pero tú tranquilo, porque estás jugando contra mí, no te preocupes. ¡Venga ya, muchachos! Te voy a coger el full champion, ahí te voy a meter siete. ¡Damian Pérez! ¡Sigue trajesos! Le puedo pegar con mi abuela de 50 años y la meto. ¡Mira tú para eso! ¡Venga ya, tío! ¡Es que... ¡No! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡No tan ano para tirar, tío! ¡Sánchez! 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 ¡Ah, Dios! ¡Me he tirado, me he tirado! ¡Sánchez! ¡¿Cómo?! ¡Claro, Itori! ¡Joder, Pali, joder! ¡Y! ¡Ay, la mano! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! Hola, mira, sí, aquí el OPi23 para el canal de YouTube. Nano, ¿qué tal las sensaciones del encuentro? ¿Alguna declaración? Que son muy lentos mis jugadores, tío. Pero guáctenme, guáctenme. Se le vio descontento a NanoMesa23 en el cambio en la primera parte. ¿Cree que puede traer algún tipo de problema en el vestuario esta decisión técnica? ¡Qué va! Sí, total. No, tuvo guay el partido, ¿eh? El partido tuvo bien. Pero... Muy lentos, tío. Muy, no sé... Es que realmente, si te has de jugar a FUT Champions y todo esto, aquí cambia infinitamente, tío. O sea, no tiene na' que ver. Dale así, ¿no? Para jugar y fuchar. ¿Qué quieres chazar? ¿Qué quieres jugar? Ahora aquí ya me vas a sacar to' la artillería, ¿eh? Y a volver por los aires. No, tengo un equipito normal, ¿eh? Guaje, 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 ¿cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión, he jugado al Sport y me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Sí, 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 sí. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.